3, yeah, yeah, 1, 2 KDM is in the fucking mic, brada Chancla, aquí te al puto Auric, yeah Escucha esto, free, yeah Hablas demasiado, brada Ja, pobre Chancla Cierra tu bocaza, primo Cierra tu bocaza, abraste a tu lado, brada Yeah, escuchas esto, ja Mi sonrisa del payaso muestra el fracaso No te apuntes a mi mueca dibujada por un vaso Paso, turno igual que con la mota Abrido con la copa, llena de aguas Tú vives impertinente, no abras la boca Va a invocar la mala suerte, atiende tus razones Gracioso si estás ocioso, si tan supersticioso eres No apuestes al trece, sacando la lengua pa' hacer Pa' hacerte gracioso, en el corro, deja la bola correcta Que siempre hablar de más está de más Te comerás palabras vanas, fuera de lugar Va a aceptar, a la gracia que no tienes Tu defensa, el ataque, la estrategia, rey Sigues jugando en el bar, igual que en el parque De guaje, dispara a matar Le falta coraje, pa' escuchar banal Nada de dialogar, la envidia disfrazando un traje Es un paje de mi corte, raja pa' tapar Su baja estopa, del ataque solo es una rata Super orata, escucha, por compromiso y cortesía Y si me topa se vuelve el nota Lástima de infancia rota Alejante, el cobarde descuida No será quien entre pa' salvar a nadie Si la casa arde Por eso estás solo, ese es su destino El miedo le impide tender su mano Está cerrada de miedo A perder nada que ha conseguido Una bonita sábana, pa' deambular por su castillo Cuanto fantasma, mis alas o tus cadenas Dime, ¿cuáles valen más? Solo espera, y verás siempre Mirando atrás el futuro que anhelas Es la calamidad del presente que vives Delirios de grandeza Que ni presionan, ni menos interesan Así que cómete esta tienda en forma rap Pobre cuantar, un pie de un gado Es una tienda en mis letras Y el guión por queca Que guasa la vida, toda la vida Subiendo pa' arriba y mira Creyendo en tu papel No sabes ni quién eres El actor principal, la comedia de enredo Se vuelve drama siempre Y no te diseñaron pa' entenderlo Te faltan huevos Tus amigos se fueron Tan normales, tan rectos El viejo yonki nos ha visto Más retorcios que el pelusa de guasa Enredo con la cosa La mano de Dios, los renglones torcidos Y yo, la definición de lo que no quieres pa' tus vástagos Sonrisa de payaso, muestra el fracaso No te apuntes a mi mueca Dibujada por un vaso Faso Igual que con la mota Pido con la copa llena de agua Así que cómete esta mierda en forma rap Pobre mortal, tu legado Escucha ya mis letras Unión por llegar Que guasa la vida Toda la vida Scupiendo pa' arriba Y mira Creyendo tu papel No sabes ni quién eres El actor principal, la comedia de enredo Se vuelve drama siempre Y no te diseñaron pa' entenderlo Te faltan huevos Tus amigos se fueron Tan normales, tan rectos El viejo yonki nos ha visto Más retorcios que el pelusa de guasa Enredo con la cosa La mano de Dios, los renglones torcidos Y yo, la definición de lo que no quieres pa' tus vástagos Si me topa se vuelve el nota Lástima la infancia rota KDM is in the house, brother Aléjate del copartín Descuida No será quien entrepasar para nadie KDM al mic Chakla City al auric One, two Cierra el pico Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias.